Gente, en este vídeo vamos a hablar del cambio de planes radical que ha habido en Barcelona respecto al futuro de Filipe Coutinho y Antoine Griezmann. Vamos a ver el acuerdo al que ha llegado el Barça con un equipo de la Premier para vender a uno de sus jugadores de lo último de Gerard Piqué, del interés por Locatelli de la Juventus de Turín y de la dura rebaja salarial propuesta por el Barça a los pesos pesados del equipo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del futuro tanto de Antoine Griezmann como de Filipe Coutinho. Pese a los rumores de salida del delantero francés, quien podría haber estado involucrado en un trueque entre Atlético y Barça por Saúl Ñiguez, finalmente este no se ha materializado y lo cierto es que ha cumplido con sus entrenamientos de pretemporada bajo el mando del míster neerlandés y entrenador del cuadro azulgrana Ronald Koeman, quien no dudó en acercarse al futbolista a su llegada y abrazarlo. El ex colchonero y el brasileño Filipe Coutinho, dos de los fichajes más caros de la historia del club, son dos de los más sonados a salir en el presente verano en ese objetivo que se tiene por reducir la masa salarial. Sin embargo, de acuerdo a lo apuntado por fuentes del diario Mundo Deportivo, en el Barça quieren mantenerlos ahora en la plantilla y no tienen intención de negociar una salida para el francés y el brasileño, a no ser que llegue una oferta irrechazable en las próximas semanas y cambie los planes de la dirección deportiva. Este último escenario destaca el mismo medio un tanto complicado debido a la crisis económica que atraviesan todos los equipos de Europa provocada por la pandemia del COVID-19. Pese a la llegada de destacados jugadores ofensivos al cuadro culé como el delantero argentino Kun Agüero y el neerlandés Depay, si Griezmann está en el mercado es estrictamente por cuestiones económicas. Su profesionalismo ha quedado evidenciado en este verano y aunque sabe que su destino no está definido, el futbolista sigue machacándose para llegar a tono para el próximo curso, bien sea jugando en el Camp Nou o en cualquier otro estadio de Europa. Griezmann está entre los jugadores del Barça más cotizados, de ahí que el equipo culé haya pensado en él para aligerar su nómina y permitir el encaje de las incorporaciones, tomando en cuenta que tienen la obligatoriedad de cumplir con el fair play financiero adoptado por la Liga y la UEFA, máximo ente rector del fútbol europeo para poder inscribir al astro argentino Leo Messi. Coutinho, por su parte, quien llegó procedente del Liverpool, lleva lesionado del menisco externo de su rodilla izquierda desde finales del año pasado y de momento se desconoce cuándo estará de vuelta en el Camp Nou, aunque después de seis meses de sufrimiento ya estaría viendo la luz al final del túnel, luego de que fuera intervenido en Brasil por tercera oportunidad. Sin embargo, su salida del equipo era fundamental para rebajar la masa salarial. Vale recordar que el Barça pagó por Coutinho la cantidad de 120 millones de euros fijos más 40 en objetivos, de hecho, parte de ellos ya han sido abonados al Liverpool, 5 por llegar a los 25 partidos y 10 por clasificarse para la UEFA Champions League en los dos primeros años, es decir, un total de 135 millones de euros por un jugador que sigue sin explotar en el campo y se pasó el curso pasado más en el ambulatorio que en el campo. Además, el Barça tendría que desembolsar 20 millones de euros más si Coutinho alcanza los 100 partidos jugados con el cuadro culé y hasta ahora lleva 90. Para agregar, el Liverpool recibiría los 5 millones restantes si los dirigidos por Koeman llegaran a ganar la próxima edición de la Champions o cualquier otra con el internacional brasileño dentro de la plantilla. Por tanto, chicos, vamos a ver cómo se las apaña Laporta y su junta para entrar dentro del fair play financiero y que estén en la plantilla tanto Messi como Coutinho y Griezmann. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, del acuerdo entre el West Ham y el Barcelona por Martin Bradwhite. Y es que el club culé tiene en mente desprenderse del danés en este mercado de fichajes ya que se ha quedado sin sitio tras la llegada de Sergio Agüero y Memphis Depay. Además, manejan propuestas interesantes para recuperar gran parte de lo que invirtieron por él. El danés ha levantado el interés de varios clubes de la Premier League que están dispuestos a pagar por él. No obstante, parece que la intención del futbolista es la de no moverse. En los últimos días se han interesado muchísimo en el delantero danés ya que ha realizado un gran papel con la selección de Dinamarca en esta Eurocopa. Pero parece que Bradwhite no piensa moverse del Camp Nou bajo ningún concepto a pesar de que sabe que su situación ha cambiado radicalmente tras la llegada tanto del Kun como de Depay. La lesión de larga duración de Dembélé ha dado alas al danés y cree que puede ocupar su puesto esta temporada mientras que el galo siga en la enfermería, aunque es consciente de que Ronald Koeman tiene otras opciones por delante de él como es la de Ansu Fati. Mientras tanto, muchos clubes conocen el nivel que puede aportar Martin Bradwhite a sus respectivas plantillas y los clubes siguen preguntando por sus servicios. Según informa el diario Sport, el Barça y el West Ham tienen las negociaciones avanzadas por Bradwhite, un traspaso que rondaría los 15 millones de euros. El acuerdo está prácticamente hecho, según apunta la misma fuente. El problema es que el jugador no termina de verlo claro, está muy contento en el Barça, ha superado las expectativas, declaró hace unos días el agente del danés. Unas palabras que muestran la comodidad de Bradwhite en el Camp Nou, pero que no frenan su adiós. El acuerdo entre los clubes, como decimos, es casi total y solo falta que el futbolista dé el visto bueno a la operación para cerrarla de manera definitiva. Por tanto, vamos a ver si finalmente Martin Bradwhite se convence de que lo mejor es salir del Camp Nou. Vamos ahora a hablar de la brutal rebaja salarial que quiere imponer el Barça a sus capitanes. Y es que la entidad habría reclamado a sus pesos pesados que perdonen más de la mitad de su salario y también necesita que el resto del vestuario eche una mano en este sentido. Joan Laporta ya ha empezado a negociar con la plantilla esta rebaja, en especial con los pesos pesados, que son los futbolistas que más dinero ganan. Gerard Piqué, Sergio Busquets, Sergi Roberto y Jordi Alba son los afectados y ya saben lo que el Barça necesita de ellos este verano. Según el periódico, todos han recibido una carta del Barça hablando de las condiciones de este recorte tan necesario para la supervivencia del club. El conjunto barcelonista necesita que estos futbolistas se rebajen un 60% de la ficha al curso que viene, una bajada tremenda que está por ver si es aceptada por los jugadores, ya que algunos como Alba y Busquets parecían estar resistiéndose a ello. No obstante, esta rebaja no será pura, ya que la idea es pagar esas cantidades que pierdan a lo largo de las siguientes campañas de su contrato. La fórmula, por lo tanto, podría ser similar a la que se usará con Leo Messi. Para que el de Rosario siga, el Barça le firmará un contrato de 5 temporadas con una rebaja del 50% de su sueldo. Sin embargo, el argentino parece que solo jugará en el Camp Nou hasta 2023, por lo que el resto de cursos cobrará como embajador. Por lo tanto, técnicamente, ganará más o menos lo mismo que se está embolsando ahora, que son más de 70 millones por campaña, pero lo hará en 5 años y no en los dos en los que ejercerá como futbolista. Por el momento, los jugadores mencionados han rechazado el ofrecimiento de la entidad, pero Laporta dejó claro hace unas semanas que es optimista. Cree que todos acabarán comprendiendo que la situación del club es crítica y que es necesario apretarse el cinturón. Habrá que ver si en las próximas dos semanas hay novedades, ya que el tiempo apremia y los culés necesitan lograr rebajar la masa salarial en cuanto antes. Por tanto, brutal rebaja salarial planteada por el Barcelona. Vamos a hablar ahora de la competencia que hay para el Juventus y es que el Barça ha preguntado por Locatelli. Y es que el rendimiento en el sasuelo del italiano y su gran papel en la Eurocopa le han llevado a estar en el punto de mira de media Europa. Nadie le desea tanto como la Juventus, pero a la vecchia señora ha ido a salirle un competidor justo cuando apretaba para hacerse con su fichaje. El medio Sport Italia afirma que el Barça ha preguntado directamente al sasuelo por la situación de Locatelli en el club azulgrana. Habrían tanteado la posibilidad de incorporar al medio centro a su medular. Sin embargo, no parece demasiado factible que el Barça vaya a lanzarse finalmente por Locatelli, teniendo en cuenta que el sasuelo pide 40 millones de euros por su fichaje. Y es que aquí podéis ver el tuit de Tancredi Palmeri en el que dice el Barcelona ha contactado con el sasuelo por el campeón de Europa, Locatelli. Y ya para acabar, y muy rápidamente, vamos a hablar del momento que protagonizó Gerard Piqué con Broncano. Este viernes se celebró la gala de los campeones de la liga. En dicho evento se repartieron diversos premios y con decoraciones a jugadores y equipos de la competición nacional. Su presentador, David Broncano, no paró de hacer bromas con los protagonistas. Uno de ellos fue Piqué. Ambos bromeaban sobre Messi y su posible salida o renovación con el club de la ciudad condal. Esto ya lo has dicho muchas veces, que la gente se queda y luego no pasa, dijo el cómico haciendo alusión a la foto que subió Gerard junto a Neymar con la frase se queda en el mismo verano de su venta al PSG. ¿Cuándo dije eso? Respondió el zaguero entre risas. Por tanto chicos, buen humor. Y Gerard Piqué liándola también en la gala de la liga. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!